La tierra de Borinquén Donde he nacido yo Es un jardín florido De mágico primor Un cielo siempre nítido Le sirve de doce Y dan arrullos plácidos Las olas a sus pies Cuando a sus playas Llegó color Esclavo lleno de admiración Esta es la linda tierra Que busco yo Es Borinquén la hija La hija del mar y el sol 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 Gracias por ver el video.